pasársela a su curso porque hay chicos que me han pedido que les haga un video tutorial y a veces me olvido. Mínimo común múltiplo de 3 y 5, dice el inciso A, de 3 y 5. Bien, empezamos. Para poder encontrar el mínimo común múltiplo de esos dos números, se descompone el 3 y se descompone el 5. Entonces empezamos descomponiendo el 3. Empiezo a descomponer el número 3. Como son cantidades pequeñas, la descomposición no va a ser larga. Y también lo voy a descomponer al 5. Entonces sacamos la tercia de 3. ¿Tercia de 3 cuánto es? 1. 1. ¿Y la tercia de 5? 1. 1. Quiere decir... Quinta, no tercia. Ah, perdón, quinta, quinta. Quiere decir que... Me apareció un mensaje ahí de un estudiante. Ahorita lo que estaba escribiendo Alexander Céspedes. Ya lo acepté. Y justo cuando estaba explicando apareció y me tapó el número. Por eso que lo vi el 3. Ya. Entonces el 3 había sido igual a 1 multiplicado por 3. Y el 5 había sido igual a 1 multiplicado por 5. Entonces, el mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo es igual al producto de todos. Fíjense, el 1 se repite en ambos. Se repite en ambos. Quiere decir que el 1 es 1 no más. El 3 no se repite en el 5, pero se multiplica con el 1. Y el 5 también. Entonces multiplicamos 1 por 3 por 5. ¿Cuánto es? 5 por 3, 15. 15 por 1, 15. Entonces, el 15 había sido el mínimo común múltiplo de los números 3 y 5. Fíjense, papá, mi 3 por 5 es 15. Sí, 3 por 5 es 15. Pero no siempre va a ser el producto de ambos. Cuando son cantidades pequeñitas, como en este caso, sí podemos decir que 3 por 5 es 15. Ese es el mínimo común. Pero cuando se trata de cantidades grandes, como voy a hacer ahorita, voy a hacerlo con el inciso E. Inciso E. Inciso E. Vamos a hacer los otros. El inciso E dice el mínimo común múltiplo de 8. Coma de 9 y de 12. Aquí no podemos decir 8 por 9 por 12 porque estaríamos equivocados. Hace ratito Limber me dijo 3 por 5 es 15. Cuando son dos números pequeñitos, se puede multiplicar y podemos encontrar directamente al mínimo. Pero cuando tenemos tres números que ya no son tan pequeños, no podemos decir que el mínimo va a ser el producto de los tres. Estaríamos equivocados. Descomponemos el 8. Descomponemos el 9. Descomponemos el 12. Bien. Ahora va a participar Tiago. ¿Qué le sacamos al 8, Tiago? Al 8, 2. Mitad, 2. Mitad de 8. 4. 4. ¿Qué más le sacamos? Mitad de 4. 2. 2. ¿Y mitad de 2? 2. 1. 1. 1. 1. 1. Quiere decir que el número 8, voy a anotar aquí abajito, el 8 había sido 2 al cubo. El número 1, no lo voy a anotar, chicos, ¿saben por qué? Porque 1 multiplicado por cualquier número sigue siendo lo mismo. Quiere decir que el 1 no lo voy a tomar en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Porque 1 multiplicado por 2 al cubo sigue siendo 2 al cubo. Ahora descomponemos el 9. Le toca a Lindbergh. 1 tercia. Tercia. Tercia 9. 3. 3. ¿Qué más? Tercia. Tercia. 1. 1. O sea que 9, 9, había sido igual a 3 elevado al cuadrado. Fíjense que dos veces se está multiplicando el 3 y ese es 3 al cuadrado. Ahora vamos con Benjamín. Descompongamos el 12, Benjamín. Este es mitad. ¿Mitad? 6. 6. ¿Mitad? 3. ¿Mitad? 3. Tercia. 1. 1. ¿Y el 12 a qué es igual, Benjamín? El 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado multiplicado por 3. Richard Dávalo está en la sala espera. Ya ha sido aceptado. Bien. Ahora ya tengo los tres números descompuestos. El mínimo común múltiplo va a ser igual. Empezamos con el 2, pero aquí se agarra al de mayor exponente. ¿Quién es el mayor? ¿2 al cubo o 2 al cuadrado? 3 al cuadrado. No, no, no. Estamos empezando con el 2. ¿Quién es mayor? 2 al cubo. Estamos empezando con el 2 al cubo o 2 al cuadrado y el mayor es 2 al cubo. Quiere decir que aquí va a ser 2 elevado al cubo. Multiplicado por. Ahora vamos con 3 al cuadrado o 3 elevado a 1. ¿Quién es el mayor? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Y ahora, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuánto es 2 al cubo por 3 al cuadrado? 8 por 9 es 72. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de 8, 9 y 12 había sido el 72. ¿Se entendió? O sea que fíjense que 8 por 9 había sido 72. Pero no podíamos decir 8 por 9 por 12, como me dijo hace rato Linder. ¿No? ¿Cómo sé que este mínimo está bien o está mal? A ver, participen. ¿Cómo sé si este mínimo que hemos sacado está bien o está mal? ¿Dividiendo? Dividiendo, Magni. El 72 tiene que ser divisible entre 8. El 72 tiene que ser divisible entre 9. Y el 72 tiene que ser divisible entre 12. Si es divisible entre los 3, quiere decir que está correcto. Si no es divisible en 1 de los 3, quiere decir que está mal. A ver, dividamos. Magni, 72 entre 8. 9. 9, bien. Benjamín, 72 entre 9. 8. 8. A ver, Lindbergh, 72 entre 12. 72 entre 12. Sí. 6. 6. Sí, te ganó Magni. No, pues Magni, le pregunté a Lindbergh, le ganaste. Bien. Pregunta, chicos. Vamos con otro ejercicio más difícil. Lo puedo borrar, Navisa. ¿Por qué no se toma en cuenta el 2 al cuadrado y el 3? Ah, porque la regla del mínimo, Benjamín dice que se agarra al número con exponente mayor. ¿Y quién es mayor, 2 al cuadrado o 2 al cubo? Pero eso solo sucede cuando hay más de 1 del mismo número. Claro. Pero fíjate, aquí el 12 está descompuesto, dice 2 al cuadrado por 3 y el 8 está descompuesto, 2 al cubo. Y ahora para agarrar al mínimo, encontrar al mínimo, se analiza estos dos y se toma al de mayor exponente. En este caso, es 2 al cubo. Por eso no se agarra al 2 al cuadrado, se descarta el 2 al cuadrado. Pero eso solo sucede cuando están dos de un mismo número o más. Sí. Ahorita vamos a hacer más ejercicio, Benjamín, para que puedas entender. ¿Alguien me whatsappeó? Bueno, ¿usted? No sé, yo no escribí nada. Ya, estamos en Zoom, dice, dice Lindbergh. Ya. ¿Puedo borrar, chicos? ¿Me avisan, por favor? La grabación no es... ¡Bora, profe, borre! Ya, como la clase está grabada, lo voy a subir al grupo, ¿ya? A YouTube. A YouTube, a mi canal. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. El inciso. Los incisos que no hagan van a ser ustedes. Yo lo voy a hacer más difícil. A ver, elijan. A, B, C, D, E, F, hasta el I. E. Y. La E. I. Ya, inciso E, dice Manny. Inciso. Yo le envío una solicitud a Facebook, usted me la aceptó. No, H, para que no, para que no sea Manny. Manny, dice Manny. H. Vamos a encontrar o calcular. No sé, se está cortando mi internet. El mínimo de 10, 16, y ¿quién más? Y 40. Y 40. Y 40. Y 40. Ahora, descomponer. Voy a descomponer al 10. A descomponer 16. Al 16. Y al 40. Y al 40. Bien. Ahora, descompongamos. Empezamos con Tiago, que está mirando a no sé dónde. ¿Qué le saco al 10, Tiago? Al 10. Saqué de. ¿5? ¿Vitad, no? ¿Vitad? ¿Vitad de 10? 5. 5. ¿Qué más, Tiago? Al 5. Quinta. Ajá. Quinta. 1. Entonces, 10 había sido igual a qué, Tiago? 10 igual a 2.5 elevado. 2 por 5. Ese punto, Tiago, es multiplicación. 2 por 5. 2 por 5. Ahora, Magni, descompongamos 16. Mitad. Mitad. 8. 8. Mitad. Mitad. 4. 4. Mitad. Mitad. 2. 2. Mitad. Mitad. 1. 16. ¿A qué es igual, Magni? Ah, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. A la cuarta. Ah, a la cuarta. 2 al cuadrado es 4. No. Bien. Ahora, Benjamín. Ya. Listo. Le sacamos al 40 a mitad. 20. Mitad 20. Le sacamos mitad 10. Ya, 10. Mitad 5. Mitad 5. Quinta 1. Quinta 1. Entonces, concluimos diciendo que 40 había sido igual a cuánto. A 2 al cubo por 5. 2 elevado al cubo multiplicado por 5. Ahora viene el mínimo común múltiplo. Y vamos a empezar por el número 2. ¿Quién es el mayor? 2 elevado a 1. Recuerden que hay un exponente 1 que no se anota, se sobreentiende. 2 a la cuarta o 2 al cubo. 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. Bien. Ahora vamos con el 5. Y aquí sí dice 5 elevado a 1 y 5 elevado a 1. Cualquiera de los dos, ¿no? Sí. Sí. Por 5. ¿Y cuánto es 2 a la cuarta por 5? A ver quién es el matemático. 8 por 5 es 40. 16 por 5. Mani, está mal. Sí, Pau. 2 al cubo es 8. 8 por 2 es 16. 16 por 5. Este, ¿por acaso no estamos multiplicando 2 a la cuarta por 5? Por eso. 2 a la cuarta, Mani. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Claro, 2 a la cuarta es 8. No. No, vos estás multiplicando 2 por 4. 2 a la cuarta es 16, Mani. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Y 16 por 5, ¿cuánto es? 80. 80, dice el Inver. Y está correcto. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de 10, 16 y 40 había sido 80. Esos dos días que pasé me hicieron un día. 2 a la cuarta. 8, dice Mani. Hijo H. Ya. Se acabaron el cerebro. Le perdí el hilo. No le hagan bullying a Mani. No le hagan bullying. Ejercicio, inciso número. H. Digo, ah, H. H. Y H, más difícil. Ya no hay problema. H. 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 De 60. Este sí que va a salir más grandecito. De 60. 100. Coma, 100. Y 150. Y 150. Ahora vamos a descomponer. De 60. De 60. Voluntario. Tiago. Yo respondo al 100. Yo respondo. Yo descompongo lo del 100. Porque Tiago no sabe mucho. A ver, Tiago lo dice a su compañero. Descomponga el 60, Tiago. No sabe mucho. Hay que hacerlo practicar. La mitad es 30. Ya, mitad de 30. Mitad de 30, 15. Mitad de 30, 15. Mitad de 15. No tiene mitad de 15. No tiene mitad. 7.5. 7.5. Tercia. No entendí. Tercia de 15, Tiago. 5. 5. Y. Quinta. Quinta. 1. 60. ¿Qué es igual, Tiago? ¿Cuántas veces está el 2? Prende tu audio. Tu audio, Tiago. Tu micrófono. 2 elevado al cuadrado. Multiplicado por cuánto? Por 3, por 5. Muy bien. Ahora. 950 va a ser para Benjamín. Está entre Daniel. No, 9100 para mí. Ya, 100. Yo, profe, yo. Bien, Limber. Todo. A ver, ¿quién gana entre Limber y Matli? Dos. Dos. Mitad. 50. 50. Que lo hagan y digan cuánto es el equivalente. Que lo hagan en su papelito y quien gana. Háganlo. 25. ¿Ya? 5. 5. 5. 5. 5. A la quinta. 1. ¿Y 100 a qué es igual? 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado multiplicado por 5 elevado al cuadrado. Ahora me toca el 150. 150. 1 al cuadrado. Mitad, 75. Mitad, 75. Tercia, este, 15. Tercia, 15. ¿Seguro? No es 15. No es 15. Sigue. Ah, no. No, no. Es 20. Ah. ¿Cómo está? No, no, espere. 25, 25, 25. 5. No había sido 15. ¿Ya? ¿Cómo se me dice ya? Le saca quinta. ¿Ya? 5. Quinta, 1. Quinta, 1. Bueno, entonces deducimos que 150 había sido igual a la 2 por 3 por 5 al cuadrado. Por 5 al cuadrado. Ya tengo los tres números descompuestos. Ahora mínimo común múltiplo. Igual. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado? 4 por 3, 12. Y 5 por 5. Por 25. 12 por 25 es. O 25 por 12. 300, 300, 300, 300. Es 300. 25 por 12 es 300. Es 200, me parece. Estamos comprobando. Tiene razón Limber. Había sido 300 el mínimo. Ganó Limber. Ganó Limber. Los legales. Lo hizo la operación. Entonces esto está bien. Qué bien Limber. Utilizó la pizarra virtual. Correcto Limber. No fue la borré. Pero no ganó el concurso. Ah, eso sí. Bueno, pero. Pero le ganó acá. A los locales. Ya. Vamos con el. El inciso. Vamos con el más fácil. Al I para que se paga porque ese está más. El I. Ya. No, no está difícil. Solo que. Solo porque está con cantidad de bajas. Inciso I. Dice. De. De. De 20. De 20. Coma. ¿Qué más va a haber partido de Bolivia a las 8 y media? Coma. 5. Coma. A 50. Y 70. Y 70. ¿Qué más va a haber partido? Yo. Yo haré de 50. Yo haré de 50. Ya. Yo hago lo de 70. Empecemos. 20. A ver. Yo haré de 20 o 30. Este es para. Este es para. Este es para un polito. A ver quién es el polito. ¿Hubo? Sí. ¿Yo qué? A ver. ¿Descompone ese número? Descompongan. Dos. Mitad. Diez. Dos. Cinco. No se dice. No se dice mitad. A él le debería dar de 70, profe, porque según él ganó el concurso. ¿Cuánto? Mucha. Mitad de diez, ¿cuánto hubo? Cinco. ¿Ya? Y cinco. Quinta. Uno. Entonces vamos a concluir que el 20 es igual a qué? Dos al cuadrado por cinco. Dos al cuadrado por cinco. Muy bien. Ahora vamos con el número 30. Voluntario para el 30. Alexander. Alex. Creo que Alexander tuvo que tocar el 20. Ya. Voluntario. Hay una niña acá. Dayana Gutiérrez. A ver, Dayana. Es la única niña. Es la única niña que hay acá. La única. A ver, Dayana, descomponga el 30. F. 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 F en el chat. Y Dayana se fue. Se murió. Dayana. A ver, Alexander. ¿Dylan? ¿Dylan? Tampoco, creo. Están muertos aquí. ¿Y a favor? ¿Dónde está aquí el micrófono? Alexander Céspedes. ¿Vamos con Richard, entonces? No, Thiago. Proja, Thiago. Soy Hugo. Vamos, Richard. Es Hugo. Dos. Mitad. Quince. Ya. Tercia. Ya. Cinco. Ya. Quinta. Quinta. Uno. Y. Da igual a dos por tres por cinco. Dos por tres por cinco. Quiere decir que treinta es dos multiplicado por tres multiplicado por cinco. Y ahora vamos con el número cincuenta. Yo, yo soy el de cincuenta. Ya. Yo soy el de setenta. Descompongamos el cincuenta, entonces. Mitad. Mitad. Veinticinco. Ya. A quinta. Quinta. Cinco. Cinco. Quinta. Quinta. Uno. Uno. Entonces, cincuenta, ¿qué es igual? Dos por cinco al cuadrado. Cinco al cuadrado. Y ahora el setenta. Me toqué. Ya. Descomponga el setenta. Ya. Mitad treinta y cinco. Mitad treinta y cinco. Este, de ahí le sacamos... Quinta. Quinta. Porque para sacarle tercia no hay. Ya. La quinta. Este, da... Siete. 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 Le sacamos séptima. Séptima. Uno. Uno. Setenta, ¿qué es igual? A dos por cinco por siete. Dos por cinco por siete. Y ahora Matni nos va a dar la respuesta final. Matni. Mínimo. Común. Múltiplo. Igual. Dos al cuadrado. Dos al cuadrado. ¿Multiplicado por quién, Daniel? Cinco al cuadrado. ¿Y dónde quedó el tres? Porque antes del cinco está el tres. Pero cinco al cuadrado es mayor que el tres. No, 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 no. No, no, no. No, estás entendiendo. Cuando hay un número, por ejemplo, del tres, y hay otro número igual que el tres, pero tiene exponente. O sea, que es una potencia. Fíjate, Daniel, que aquí solamente hay un tres, y en el veinte no hay tres, ni en el cincuenta y tres, ni en el setenta y tres, pero el tres también tiene que ser incluido como parte del mínimo. Ahora vamos con el cinco, Matni. Cinco al cuadrado. Eso, Daniel. ¿Y falta alguien más, Daniel? Siete. Por siete. Y ahora, Daniel, vos que sos matemático, ¿cuánto es dos al cuadrado por tres por cinco al cuadrado por siete? El dos al cuadrado es cuatro por tres. Doce. Doce. Por veinticinco es trescientos. Por trescientos. Por siete, dos mil cien. Dos mil cien, mía, chimal, ni cómo no te sacaste el primer lugar. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de veinte, treinta, cincuenta y setenta había sido dos mil cien. Por lo menos esto vale, no sale uno, no sale dos, no sale tres. Bien. Me alegra, Daniel. Me saliste matemático. Pregunta número tres. Aquí está más difícil la pregunta número tres. Profe, ¿qué página es? Que estoy atendiendo nomás a la pizarra. Página sesenta y dos y sesenta y tres decía la invitación, ¿no? Sesenta y dos decía nomás. Sesenta y dos decía la invitación. Sesenta y dos y sesenta y tres, seguro alguien se la borró, la foto de la página sesenta y tres. Ahí es, ya la vi, el que primero vi solo la sesenta y dos. Pregunta número tres. Inciso, estamos con la tres. Y me voy a pasar al inciso más difícil. Inciso F, como dicen ustedes en su grupo. F le ponen cuando alguien se equivoca. Ah, este es fácil, profe. Este es fácil. F de los números. Veintidós. Veintidós. Veintitrés. Treinta y tres. Y cuarenta y cuatro. Y cuarenta y cuatro. Fíjense que los números se repiten, ¿no? Bien. Sí. Descompongamos el veintidós. Pero, pero, profe, este, esto está de forma diferente, ¿no? Está así. Dice con el, con el procedimiento abreviado. Ah, ya. Procedimiento abreviado. Muy bien. Todo el veintidós. Ya, el procedimiento que les he mostrado, chicos, es el procedimiento de paso a paso utilizando exponente. Y ahora vamos a utilizar el procedimiento abreviado. Ya, para, para no utilizar el procedimiento anterior. Agarramos a los tres. Veintidós. Voy a dejar un espacio. Treinta y tres. Voy a dejar un espacio. Cuarenta y cuatro. Quiere decir que los voy a descomponer a los tres al mismo tiempo. Empiezo. Mitad, mitad. Mitad, mitad. Voy a sacarle la mitad a los que tengan mitad. Mitad, veintidós. Veintidós, once. Sí. Once. El treinta y tres. No tiene, se lo copia. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Veintidós. Veintidós. Ya. De aquí, ¿qué le saco? ¿Qué más le saco? A ver. Mitad. Mitad de nuevo. Al que tiene mitad. Veintidós. Veintidós. Ya. Once. El treinta y tres no tiene mitad. No. Treinta y tres nomás. El once no tiene mitad. Once nomás. ¿Y ahora qué le sacamos? Once. La tía no hace tanto. Tercia. ¿Quién tiene tercia? Ah, tercia tiene. Treinta y tres. ¿Y cuánto era tercia, treinta y tres? Once. Once. Ahora le sacamos once. El once no tiene tercia. Se lo copia. Otra vez. El once tampoco no tiene tercia. Se lo copia. Y ahora le sacamos once. Once. Ahora multiplicamos. Dos por dos. Cuatro. Cuatro. Por tres. Doce. Doce por once. Ciento treinta y tres. Ciento treinta y tres. ¿Y? ¿Correcto lo que dijo Madni? Vamos a ver, profe. Verifique. Doce por once. Doce por once. Entonces, aquí me da uno por dos, dos, uno por uno, 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 por dos, dos, uno por uno, uno, y me dio. Ciento treinta y dos. ¿De dónde tocó Madni? Ciento treinta y tres. Por uno. Por uno. Por uno. No le calculé, no, no. F. No sabía yo. Para Madni, F. Bien. F. F. Un F para Madni. F. Ok. A ver, ¿cómo lo borró? Ah, ya borró. Pregunto, chicos. ¿Este método es más fácil que el anterior? Sí, está fácil. Bueno, sí. Bueno, aunque lo complicado es encontrar, o sea, uno se puede dividir. Descomponiendo el veintidós, descomponiendo el treinta y tres, descomponiendo el treinta y cuatro, y después encontramos los números con el exponente mayor, multiplicamos y encontramos el ciento treinta y dos. O descomponemos los tres al mismo tiempo. Solo que este método, este, no ocupa tanto espacio en la hoja. No ocupa tanto espacio. Bien, a ver, inciso. A ver, el inciso H. H, 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 H. Quedan cinco minutos de competencia. Ya, inciso H. Háganlo rápido. Eh, inciso H. ¿De cuánto? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuatro. Cincuenta y cuatro. Y sesenta y tres. Y sesenta y tres. Se puede. Cuarenta y dos, es veintiuno. Ya, un ratito. Voy a anotar entonces, a los tres los voy a descomponer al mismo tiempo. Cuarenta y dos. Dejo un espacio. Cincuenta y cuatro. Y sesenta y tres. Sesenta y tres. Sesenta y tres, no setenta. Sesenta y tres. Ahora descompongo. Mitad, mitad, mitad. ¿Cuánto es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad? No tiene. No, tercia. Sesenta y tres nomás. Cuando tiene un número se saca la mitad, lo demás se copia. Claro. Diego está hablando, pero no se entiende lo que habla. Mitad. Cincuenta y cuatro. Mitad la cincuenta y cuatro. Veintisiete. Veintisiete. Siete. Cuarenta y dos, veintiuno. 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 La tres, profe, ya. La tercia. La tres, profe, ya. Ya, tercia. Veintiuno. Veintiuno. Tercia. Nueve. Nueve. Siete. 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 Tercia. Otra vez tercia. Veintiuno. Siete. Siete. Tres. Tercia, tres. Nueve. Siete nomás. Otra vez tercia. Otra vez tercia. Uno. Siete. Siete ahí. Uno. Siete. 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 Y otra vez tercia. Séptima. Siete. Y acaba. Uno. 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 Ahora multipliquemos. Viene la parte nueve. Dos. Dos por tres. Dos por tres. Seis. Seis. Seis por tres. Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho por tres. Facilango. Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro por tres. Por siete. A siete. Cincuenta y cuatro por tres. Perdón. Cincuenta y cuatro por siete. Trescientos setenta y ocho. Trescientos setenta y ocho. Siete por cuatro. Veintiuno. Siete por cinco. Cinco. Trescientos setenta y ocho. Quiere decir que el trescientos setenta y ocho había sido el mínimo común múltiplo de cuarenta y dos, cincuenta y cuatro y sesenta y tres. ¿El lunes avanzamos el máximo? Sí. El lunes avanzamos el máximo, Daniel. Trescientos setenta y ocho. Es la. Es divisor. Pero todavía falta, pues, profe. Faltan como tres minutos, creo. No, dos. No, un minuto con cincuenta segundos. Ah, entonces ya. La despedida. Chao, profe. Bien, chicos. Entonces, los incisos que no he resuelto, ustedes lo van a hacer y eso sería el mínimo común. Lo demás, dice, ya vienen problemitas de cometa y se hace lo mismo, pero va a salir un cambio grande. Ya. Profe, lo va a subir a YouTube, ¿no? Sí, sí, lo voy a subir a YouTube, lo que hemos resuelto ahora, para los chicos que no han podido entrar, ¿ya? Se pone el contenido en la plataforma. Bien, nos vemos y lo voy a subir a esta tarita. Nos vemos más. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre?